¡Páesta! Mi congratulación por su historia en combinación A Colombia, nación hermana, con Venezuela cual ventana Suena fuerte la viva diana en su emancipación temprana Por ello, salud con fervor es inmarcesible tu honor Cual reina de paz y unión de independencia americana Soñó el Padre Libertador A Colombia, nación hermana, viva JB En voz de Ángeles, artista de cinera Desde Sabana Nueva, San Pelayo, Córdoba, Colombia Formando ciudadanía y el arco iris de los niños Dios los bendiga grandemente Un fuerte abrazo desde la distancia